Con estricta planeación y transparencia en el manejo de los recursos, este 2021 continuamos con nuestro programa de dignificación de espacios, así como el mantenimiento integral de nuestras instalaciones. En la Secretaría General de Acuerdos, dañada por el incendio que se registró a principios de año, se construyeron nuevos cubículos, se instaló cancelería, ductos de aire acondicionado, se hicieron trabajos de pintura, iluminación, cableado eléctrico, se reconstruyó en su totalidad el área de informática y remodeló las ponencias afectadas por el fuego. Y para evitar futuros siniestros, en estas áreas se instaló un sistema de detección de fuego. En la Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes, ubicado en la Región 9, se corrigieron los problemas de filtraciones y trabajos de mantenimiento en losa, ventanas y plafones. En los juzgados sexto y séptimo civiles, se colocó techumbre para comodidad de los usuarios y en la Sala Mercantil se dio mantenimiento a la losa, además de trabajos de pintura e iluminación. A finales de noviembre, se construyeron nuevos cubículos del área de digitalización del archivo judicial, que permitió realizar una mejor distribución de las áreas y del personal, donde se colocaron nuevos plafones, aires acondicionados, se realizaron trabajos de pintura y se reparó la cubierta metálica de esta sección. En beneficio de los juzgados civiles, de oralidad y laborales ubicados en el municipio de Macuspana, se realizó obras de pavimentación exterior y estacionamiento, donde además se colocaron dos cobertizos para protección de los vehículos de servidores judiciales. Se realizaron también trabajos de pintura e impermeabilización y alumbrado exterior. En Paraíso, se realizó mejoras en la calidad de iluminación y audio en dos salas de audiencia oral. Como parte del programa de mantenimiento, se hicieron trabajos de pintura e impermeabilización y para garantizar el servicio de agua en estas instalaciones, se construyó un pozo profundo. Para evitar encharcamientos en el área verde de los juzgados de oralidad del municipio de Comalcalco, se instaló alcantarillas de concreto para desalojar el agua de un dren, mientras que en los juzgados civiles se hizo mejoras al archivo y al área de escucha de menores. En los juzgados de oralidad de Cunduacán, se trabajó en la impermeabilización, pintura, cubierta de lámina para los vehículos y se repararon pisos y azulejos de los baños. En los juzgados civiles, de oralidad, penal y área de consignaciones y pagos del municipio de Cárdenas, se hicieron trabajos de pintura, impermeabilización y sellado de ventanas. Además, se les dio mantenimiento a todos los equipos de aire acondicionado. En Jalpa de Méndez se construyó un cubículo para el encargado del archivo con aire acondicionado. Se reparó la techumbre y reparación de un tramo de la barda perimetral. En Huimanguillo se cambiaron lámparas de iluminación del exterior y Nacajuca, cambio de retenidas en torres de comunicación, mientras que en los juzgados de Emiliano Zapata se hicieron trabajos de impermeabilización y pintura. Es tan solo una muestra de todos los trabajos que se realizaron durante el año. Las necesidades son muchas, pero estamos convencidos de que con disciplina y programación cumpliremos con nuestras metas y objetivos. Poder Judicial de Tabasco